El voto está cerrado y está adotado. ¿Qué sentiste cuando por fin conseguisteis, a pesar de las complicaciones, ese voto favorable? Bueno, con mucha alegría. No te creas que soy yo de muchos protagonismos. Estoy muy acostumbrado a trabajar en equipos o a trabajar en un segundo plano. Entonces, bueno, tampoco le tengo... No digamos que no presto mucha atención a esa parte más personal, pero sí que sentí mucha alegría porque habíamos estado trabajando con mucha gente como vosotros, por ejemplo, para que la ley de restauración tuviera por lo menos una oportunidad, una oportunidad de ser debatida, que es lo que estamos haciendo ahora, y de ser negociada y de ser trabajada. Porque ¿en qué momento se encuentra ahora mismo la ley de restauración de la naturaleza dentro del procedimiento ordinario europeo? Porque ya fue la propuesta de la Comisión, luego ese voto a favor del Parlamento Europeo. ¿Qué falta ahora para que esa ley salga por fin adelante? La estamos negociando con el Consejo y con la Comisión Europea. Hemos tenido ya dos reuniones tripartitas o trílogos. La semana pasada fue el segundo en Estrasburgo. La última reunión va a ser el día 9 de noviembre por la tarde. Y en esa reunión esperamos alcanzar... Bueno, es una forma de hablar. Alcanzaremos, Miguel. Alcanzaremos un acuerdo, las tres partes. Lo llevaremos al Comité de Medio Ambiente en la sesión que hay, 28-29 de noviembre. Y espero que para el pleno de enero o como tarde febrero podamos votarlo en Estrasburgo. Esos son los trámites. Así que espero que a más tardar, en febrero de 2024, después de 70 años de construcción de la Unión Europea, tengamos una ley de biodiversidad, que es lo que realmente es esta ley de restauración de la naturaleza. Has estado hablando de esos agentes sociales que han participado en la elaboración y quería preguntarte por cómo va a afectar esta nueva regulación europea. Por un lado, a los Estados miembros, a sus administraciones y, por otro lado, también a uno de los sectores que están más preocupados, como puede ser el sector agrícola. También creo que el sector forestal va a tener un papel fundamental en esta restauración de la naturaleza. Y, por último, los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los Estados miembros. Bueno, pues yo doy al revés de cómo lo preguntas. A los ciudadanos va a beneficiar porque, cuando estamos hablando de restaurar los ecosistemas y de hacer políticas a favor, por ejemplo, de los polinizadores, estamos siempre mejorando los hábitats, los ecosistemas, es decir, en los cuales nos desenvolvemos. Porque, aunque a veces nos olvidemos, somos ni siquiera una especie, somos una subespecie más del planeta. Y necesitamos de las otras especies y de los ecosistemas. Cuantos más limpios, cuanto más resilientes, cuanto más sanos, mejor para nuestra salud. Y aquí pongo un ejemplo concreto. ¿Cómo puede beneficiar a los ciudadanos la restauración de la naturaleza? Con una adecuada restauración mundial, no solo europea. En el fondo de las cosas, Miguel, estamos llevando a la práctica el acuerdo de Monreal-CUMIN que firmamos el año pasado, en diciembre, en Monreal, con todos los países, en esa Convención 15 de Biodiversidad. Entonces, ¿cómo beneficia a los ciudadanos? Si restauramos a nivel mundial la naturaleza, ponemos mucho trabajo para evitar que haya otro proceso zoonótico que nos lleve a una pandemia. Así de claro. Segundo, sector primario, agricultores, pescadores, ganaderos, solo les puede beneficiar tener ecosistemas, también agrarios, en lo que se refiere a las tierras de producción, de cultivo, pero también paisajísticas. Igual que zonas marítimas, marinas, igual que el campo para los ganaderos, en las áreas de ganadería que estén restauradas, que estén en condiciones óptimas, siempre será mejor para el sector, porque aquí no se va a prohibir absolutamente nada. No se prohíbe nada. Es más, este reglamento ni siquiera fija objetivos concretos, sino que solamente prioriza unos principios de actuación política para que, y paso a la tercera parte de tu pregunta, los estados miembros elaboren planes nacionales de restauración que tienen obligación de pactarlos con sus territorios, con las regiones, con los ayuntamientos, con los municipios, las entidades locales de todos los países miembros y con los sectores afectados. También la sociedad civil, representada en muchísimas organizaciones como la vuestra, va a estar ahí. Por tanto, este reglamento es muy flexible, muy flexible. Y es un reglamento que, además, permite el dinamismo en los ritmos y en los tiempos que los estados miembros quieran, con unos objetivos que nos estamos discutiendo, temporales, pero, finalmente, con la flexibilidad necesaria. Por tanto, solo beneficia a los ciudadanos para tener una política europea de restauración. La verdad que mencionas la política europea de restauración me recuerda a la política agraria común, ¿no? Será necesario medidas económicas para lograr esos objetivos que mencionas, porque, al final, para conseguir restaurar un ecosistema no es tarea de un año o de dos, sino que requiere un tiempo, sobre todo en los bosques, en los bosques primarios, muy prolongado. ¿Cuál va a ser ese tipo de ayudas económicas que va a permitir el establecimiento de estos planes nacionales y llevar a cabo el objetivo, como decías tú, de Montreal, de la protección del 30%? Es un punto, te puedes imaginar, Miguel, muy caliente de la negociación. Yo creo que no se va a adoptar como norma que se extraigan fondos de la PAC. Es otra de las exigencias, por así decir, de los conservadores. Entonces, estamos pactando en esa línea. Pero tampoco se le puede prohibir a los países que, si quieren, dispongan de esos fondos para esta política. Por otro lado, es también difícil crear fondos nuevos y, aunque yo lo estoy intentando, será muy difícil, al menos ahora. No lo sé si en siguientes pasos, si en la siguiente legislatura, crear lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría que tuviéramos un fondo de restauración de naturaleza. Es lo que me gustaría. ¿Lo vamos a tener ahora? Creo que no. ¿Van a poder utilizar los países miembros? Espero que sí. ¿Fondos de la PAC, si ellos lo deciden emplear para la restauración? Espero que sí. Está el PP en contra. O sea, os cuento las cosas tal como están. Y, a partir de ahí, los Estados miembros tienen su presupuesto. Es decir, que en esta primera fase lo lógico es que sean los Estados miembros los que aporten la financiación necesaria para restaurar sus ecosistemas de acuerdo al plan de restauración que presenten en la Comisión Europea. Claro, da la sensación de que este Pacto Verde puede estar en peligro con la salida de Franz Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, que fue el gran líder de este Pacto Verde. El nuevo vicepresidente es un socialdemócrata eslovaco, que actualmente ya lo era, era ya miembro de la Comisión y tenía una vicepresidencia, que es Maros Sefcovich. Con lo cual, la responsabilidad de coordinar el Pacto Verde Europeo no va a recaer en Obstra, él es comisario del Clima, sino que va a recaer en un socialdemócrata, un socialista, Maros Sefcovich, que he mantenido una reunión con él para hablar específicamente y explícitamente sobre los próximos pasos del Pacto Verde Europeo, y él tiene claro que hay que desarrollar todas las políticas que quedan e ir elaborando lo que tiene que ser la continuación del Pacto Verde Europeo para la siguiente legislatura, orientado a dos caras que me parecen muy interesantes, y es la propuesta de Sefcovich, que es, por un lado, el Pacto Verde orientado a la transición industrial y, por otro lado, la parte social. Es decir, el desarrollo de la transición ecológica en el sector económico y la cobertura necesaria social a través del Fondo Social del Clima. Me parece muy interesante, porque todas las grandes políticas de reducción de gases de efecto invernadero con la fijación de los objetivos al 30, al 40, al 50, con el Fit for 55, con las leyes de naturaleza, de calidad del aire, de la granja a la mesa, la estrategia de economía circular, etcétera, etcétera, ya han hecho que desplieguen todas las políticas en los Estados miembros. Ahora es necesario que completemos con la transición en el sector económico, porque es la clave, es la verdadera descarbonización de la economía, y con la necesaria cohesión social. Creo que es el planteamiento que tiene Sefcovich y que durante estos meses va a conseguir que se consolide un nuevo, por así decir, un nuevo documento, un nuevo perfil de las políticas verdes que creo que será útil para la siguiente legislatura. Has mencionado ya varias veces la siguiente legislatura. ¿Hay preocupación de cara a las próximas elecciones europeas que tendrán lugar en junio del año que viene? No. Yo creo que el Grupo Socialdemócrata será el primer grupo de la Cámara, por primera vez en mucho tiempo, y eso será muy bueno para Europa. Estamos en condiciones de hacerlo, se ha hecho un gran trabajo bajo la presidencia de la socialista española, Irache García, y creo que hay muchas posibilidades y que la socialdemocracia tiene posibilidades de pasar del segundo al primer puesto, y eso será importantísimo, porque para todas las negociaciones primeras que surgen en toda la legislatura, creo que es importante que la socialdemocracia tenga la primera fuerza en el Parlamento. Creo que es posible, y bueno, vamos a verlo, las palabras de los ciudadanos, pero guarda esta respuesta que estoy dando porque no vaya a ser que esté muy cerca de cumplirse lo que te estoy diciendo, que la socialdemocracia sea la primera familia política en el Parlamento Europeo. Y también has comentado que posiblemente se amplíe, como ya mencioné en el discurso del Estado de la Unión, Ursula von der Leyen, y se ha mencionado también en la Cumbre de Granada hace escasas semanas, la posible ampliación del número de Estados miembros. ¿Crees que eso puede beneficiar a las políticas medioambientales o puede ser un handicap la entrada de Estados que a lo mejor no están desarrollados tanto como los actuales Estados miembros en temas de cambio climático, de muchos temas relacionados con la conservación del medio natural? No, no le veo una relación específica, le veo más bien una relación general. Todo lo que sea, creo que la ampliación con los términos que se han discutido en la Cumbre de Granada es buena, con la necesidad de cambiar el funcionamiento interno de la Unión y, por tanto, sumar países a las dinámicas políticas de la Unión Europea siempre es bueno y creo que será que será bueno para el futuro que más países asuman políticas también de sostenibilidad en el marco de los compromisos comunitarios. Será bueno. Y de cara a próximos meses que se va a celebrar la COP28 en Dubái, ¿qué expectativas tenemos? Además, ahora como presidencia del Consejo Europeo de Española, ¿qué esperamos de esa COP28? ¿Esperamos alcanzar algún acuerdo que sea un poco continuista de los dos últimos años que ha sido relativamente light? Yo lo que espero es que se puedan subir un poquito la ambición de los objetivos de reducción de gases del centro invernadero. Yo he coincidido en la COP15 de Biodiversidad con Teresa Rivera, la he visto trabajar, la he visto negociar, ahora ella va a tener un papel, si cabe, más relevante aún en esta COP del clima. Tengo mucha confianza en su papel, representando al Gobierno de España y, por consiguiente, al Consejo de la Unión Europea y creo que, Miguel, podemos conseguir aumentar los objetivos de ambición en el sentido de reducir y ir más rápido la reducción de gases del centro invernadero. Creo que esta COP28 puede alcanzar ese acuerdo. Bueno, voy a entrar ahora a una parte un poco más personal para conocerte mejor, César, y quería preguntarte cuando diste ese salto de la política nacional a la política europea, ¿tenías claro que ibas a dedicarte a temas medioambientales? Bueno, eso lo pedí desde el principio, sí. Sí, me parecía muy interesante, veía la política que venía y creo que es una política que se veía que iba a ser prioritaria, por tanto, claro, todas las comisiones tienen un trabajo importantísimo, preférate el comité de empleo, por ejemplo, el trabajo que desarrolla o el comité de exteriores, pero, bueno, pues en mi caso como somos un equipo, sí que pedí y tuve la suerte en la distribución de las responsabilidades de poder ocuparme de esta área. ¿Y por qué regaló sobre ti la responsabilidad de la ley de restauración de la naturaleza dentro de la comisión? Bueno, pues también la pedí en su momento de estas dos crisis superpuestas en una crisis planetaria, la crisis climática, la crisis del calentamiento global y la crisis ecosistémica, desde el principio, bueno, también por inflación de participación en la crisis climática, opté por tener una mirada muy atenta a la crisis de los ecosistemas y de las especies, de la naturaleza y por eso fui responsable de las políticas de biodiversidad desde el principio de la estrategia de biodiversidad. Al final estamos hablando de una ley de biodiversidad aunque le llamemos ley de restauración de la naturaleza y por tanto parecía lógico, creo, entiendo que así le parecería a los responsables del grupo que me asignaron esta responsabilidad, parecía lógico que al haber estado trabajando la primera parte de la legislatura en la estrategia de biodiversidad, en la segunda parte me encargará de llevar esa estrategia a formato de ley. Creo que lo entendieron así y si no lo entendieron así y fue de otra manera pues acertaron porque al final soy el responsable de la ley igualmente. Enhorabuena por todo el trabajo y quiero terminar preguntándote César si crees que vas a estar en las listas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo del año que viene que ya hemos mencionado a lo largo de la sesión. Ulala, pues no lo sé, esto es una cosa que le corresponde a mi partido decidirla, la decidirá en su momento que será el año que viene así que bueno, pues hombre, mejor estar que no estar así que donde me coloque el Partido Socialista y fundamentalmente su jefe que es el secretario general y presidente del gobierno Pedro Sánchez pues bien estaré. ¿Te gustaría o te imaginas volviendo a la política nacional incluso a tu querida Rioja? Bueno, te hablo desde Bruselas y solamente diré que aquí estoy muy bien pero no te voy a repetir que las decisiones no las tomo yo. Genial, pues una vez más muchas gracias César por tu tiempo por poder profundizar en esta próxima ley de restauración de la naturaleza que esperemos como tú dices tenerla lista para empezar a profundizar en ella e implementarla en los distintos estados miembros y enhorabuena por todo tu trabajo por estos años en el Parlamento y por lo que queda que os queda ahora un sprint final de legislatura y que va a ser muy intenso así que te deseo lo mejor porque al final está en vuestras manos la restauración y la conservación de Europa. Muchas gracias Miguel enhorabuena vuestro trabajo y aquí estoy para todo lo que necesitéis. Un saludo para todas y todos. Gracias.